abrimos señoras y señores la tertulia en este miércoles 30 de diciembre del año 2020 allí al filo del precipicio ya terminando el año quienes nos acompañan esta mañana bueno voy con los saludos empiezo por orden alfabético cecilia eguiluz buen día buenos días un saludo a todos estás en salto qué pasa con el tiempo allí en salto no saben el calor que hace la humedad que hay estamos en enero en sal y nada de precipitaciones por hora ha subido cuando llueve llueve muchísimo el tema para mí que el cambio climático ya nos viene afectando los últimos años porque cuando llueve llueve realmente mucho mucho y después pasan muchos días sin llover con esa humedad imponente por lo tanto por suerte no hay seca pero bueno está bastante inaguantable ya sé que nos espera un enero así por lo que por lo que han dicho sigo segundo saludo teresa herrera buen día buen día cómo están todos que espero que estén todos muy bien un saludo a la audiencia y en especial a mi compañera y compañeritos de mesa interesa en montevideo agustín agustín iturralde también acá en montevideo por ahora sí esperemos que en breve ya no pero sin acá en montevideo ya cortando la actividad laboral y pronto de entrar en licencia por unos días bueno y ahora el cuarto saludo nos lleva al reino unido santiago soto el otro economista recuerden cuántas veces en estas tertulias han estado agustín y santiago a santiago lo habíamos perdido se fue a estudiar pero cada tanto puede participar igual santiago buen día buen día emiliano y bueno buenos días a mis compañeros ya no se estaba extrañando para para conversar también a vos emiliano pero pero a los compañeros y a la audiencia para conversar algunos de los temas de actualidad sí estoy en oxford con tres grados acá emiliano o sea cecilia creo que en promedio estamos a la temperatura ideal para capaz que capaz que unos 15 16 grados capaz como una temperatura un poco más más fresca como del aire acondicionado adentro de una casa frío recordemos que es lo que estás estudiando allí porque el viaje sí estoy estoy haciendo una maestría por un año una maestría en políticas públicas en la universidad de oxford en la escuela en la escuela de gobierno acá sí que estoy ahora estoy de vacaciones por unos días de vacaciones de invierno como le llaman ellos acá para todo en estos en estos días agustín conoce bien porque estuvo estudiando también por acá por reino unido y bueno la verdad que es una experiencia súper interesante voy a estar voy a estar acá completando un año sobre el final de este año que decías teresa estoy en buenos aires emiliano enorme montevideo ah mira este no esto esto de las de las tertulias virtuales es tan natural ya que ni nos damos cuenta a veces aprovecho para agradecer a cristina y su familia que me cuida en la casa mientras no estoy pero si estoy en buenos aires haciendo haciendo este haciendo un poco de familia para estas fiestas bueno tenemos entonces una variedad absoluta cada uno en un lugar distinto después vuelvo con santiago porque me gustaría preguntarle a propósito de la pandemia y a propósito de las restricciones a la movilidad que está teniendo que enfrentar allí pero vamos a un tema de acá vamos a un primer asunto de la agenda nacional tarifas tarifas el poder ejecutivo divulgó ayer el ajuste de tarifas de los servicios públicos que rige desde el próximo primero de enero los servicios de uté tendrán un incremento promedio de 5 por ciento los de oce 6 con 5 por ciento la telefonía celular subirá a 6 con 3 por ciento desde enero el acceso a internet 95 por ciento y habrá una rebaja en el cargo mensual del teléfono fijo 52 por ciento todo esto arroja una suba promedio para el caso de antel de 6 con 4 por ciento si vamos a los combustibles el litro de nafta tendrá un aumento de 6 con 19 por ciento mientras que el super gas subirá 6 con 9 por ciento de acuerdo al comunicado que emitió el poder ejecutivo el presidente luis lacalle poe ordenó que no hubiera un ajuste tarifario en el precio del gasoil el principal combustible usado por el sector productivo y que se mantiene encambiado desde enero de 2018 estas correcciones están por debajo de las propuestas que habían presentado algunas de las empresas estatales pero además según el texto de presidencia lacalle poe instruyó en todos los casos para que la adecuación tarifaria se situará por debajo de la inflación en un año tan particular la decisión del gobierno sopesó la necesidad de equilibrar la salud financiera de las empresas del estado con el cuidado de la economía de la ciudadanía sigue diciendo ese comunicado bueno quién empieza cómo hacemos para meternos en el análisis de esta noticia que siempre da lugar a una polémica apasionada y que se pierde en manejo de números de un lado y del otro quién levanta la mano primero a ver santiago dale tú primero bueno gracias gracias emiliano vi que agustín casi que al mismo momento levantamos la mano un ping pong de de opiniones a ver una una primera una primera impresión sobre sobre el tema que que creo que nos tiene que llamar un poco a reflexionar y eso es sobre el cierre de lo que de lo que voy a decir lo primero es una inconsistencia total entre el discurso de campaña y el discurso de las autoridades del del staff del gobierno durante su etapa de oposición y ahora en el gobierno yo creo que eso es lo más evidente y lo que le rechina a la audiencia lo que nos están escuchando que 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 bueno es todos escucharon eso se terminó el aumento de impuestos y el aumento de combustibles y la audiencia sabe que subió oliva con las compras de tarjeta de las primeras medidas que se tomaron o sea que hubo un aumento efectivo de impuestos y ahora hay un aumento de tarifas que se suma al aumento de tarifas que habían que había realizado ya el gobierno en el mes en el mes de abril y esto me lleva al segundo punto emiliano si recordemos recordemos un segundo el el gobierno dispuso un aumento vigencia primero de abril porque el gobierno saliente que tenía que haber ajustado podía haber ajustado en enero decidió no hacerlo recordemos todo lo que fue aquella otra polémica si a ver sobre el año pasado el gobierno los que ahora iban a asumir el gobierno habían dicho que había margen para bajar las tarifas entonces no tenía sentido que el gobierno anterior subiera para que el siguiente las bajara si si esa era la idea que tenía lo que pasa que creo que por eso el primer punto es la inconsistencia yo creo que muestra una inconsistencia absoluta y total de de las principales figuras y en primerísimo lugar del propio presidente de la república queda muy mal parado con 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 todo esto su su prestigio digamos como 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 hombre digamos de estado y con como como lo que tiene que decir lo segundo la falsedad del comunicado yo creo que el comunicado es mentira punto lisa y llanamente o sea decir de que un que se la ajustes por debajo de la inflación es mentira y hacerlo eso en un comunicado público realmente a mí esa hace tiempo digamos que no veía algo tan claramente mentira digamos escrito en un en un comunicado y creo que eso es muy es muy preocupante yo no le no creía haciendo las cuentas me daba que el aumento de abril era por arriba de la inflación el que habían dado pero ellos decían en abril que habían actualizado las tarifas o sea que habían quedado a cero con la inflación de los 14 meses aunque les creamos eso cosa que las cuentas no dan tampoco en su momento el aumento de cerca del 12 por ciento a este adicional de aumento claramente digamos más que compensa la inflación y creo que aparte ahora la discusión es otra porque tú estás tomando para comparar con la inflación la variación del ipc desde abril hasta hasta ahora hasta fin de año digamos incluyendo incluso alguna proyección con respecto a diciembre si yo creo incluso por eso creyéndoles creyéndoles lo que habían dicho que quedaron actualizadas las tarifas en abril a toda la inflación de los 14 meses incluso creyéndoles en eso o son inconsistentes ahora porque sin duda desde abril acá ha habido más y creo que además se agrava todo esto porque a diferencia de los otros años en las épocas anteriores que el salario y el poder de compra de los hogares se mantenía relativamente alineado con la inflación esto no sucedió durante este año y no va a suceder durante el año próximo entonces eso cambia totalmente la regla de juego también de cuál es el sentido de mirar la inflación o sea se sabe que los hogares van a poder comprar menos servicios públicos el año que viene que esto y lo van a hacer con unos nuevos precios que le van a deteriorar todavía más pero lo tercero y es lo último que quiero decir en esta primera intervención emiliano es que uruguay requiere otro marco para discutir las tarifas públicas y otra calidad de la discusión en este tema yo creo que los costos son importantes creo que la gobernanza es importante que hay que armarlo desde otro punto de vista pero sin lugar a dudas eso no es no es lo que pasa en este en lo que va a pasar en este gobierno y en parte por por una pésima calidad digamos de las opiniones de la oposición durante el gobierno anterior y ahora que quedan a la vista digamos y que hay mucho enojo en la gente sin duda porque porque hay gente que creyó realmente que no iba a haber ni aumento de impuestos ni de tarifas y bueno y eso claramente quedó quedó a la vista como una mentira en abril y ahora como una mentira más evidente y todavía encima agravado por la mentira de la inflación en el comunicado me parece que bueno eso da un poco el tono de esta de este traspié que tiene que tiene el gobierno sobre fin de año bueno escuchamos al economista 1 vamos al economista 2 agustín qué decís tú al respecto esperemos no no aburrir mucho a los no economistas con con tanto economista no porque no aparece en la intervención de santiago directamente el término mentira sobre todo a partir de la afirmación del comunicado de presidencia de que estos ajustes están por debajo de la inflación a ver empiezo por último dijo santiago y después voy a eso que dijo santiago que las dos cosas me parecen importantes lo primero que 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 creo que tenemos que buscar en este país es una forma razonable y civilizada de discutir los ajustes de las tarifas públicas que tienen que ajustarse ese no es simpático lo que si todo en la que tenemos una economía inflacionaria la economía uruguaya tiene la tercera inflación más alta de sudamérica salvo argentina y venezuela tenemos la inflación más alta somos los tenemos la medalla de bronce inflación en américa del sur eso implica que los precios que se tengan estancados se van abaratando en términos relativos en cualquier precio de la economía se tiene que ir ajustando y las tarifas públicas no es la excepción creo que la forma en la que esto se procesa tanto institucionalmente como políticamente es muy mala es muy mala y yo creo que quedaron en descubierto hacer un repaso eh yo creo que soy un poco más general con la crítica que se hacía santiago de lo que fueron los discursos todos estos años a los ajustes de tarifas del gobierno antes oposición y de la oposición ahora gobierno eh de los dos casos es 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 impresionante en los dos casos una nota ejercicios de 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 piruetas argumentales importantes eh creo que tenemos que eh 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 tenemos que tratar de sacar un poquito esto del del debate público tan tan mundano porque eh no es razonable que cada vez que haya cualquier tipo ajuste eh en la discusión pase tarifazo citar igual que no con respecto a lo que estamos hablando de la inflación y yo tengo no tengo la misma visión que Santiago porque creo que eh lo que lo que lo que tendremos que hacer en este caso para ver eso que dice Santiago es sumar las dos inflaciones de los veinticuatro meses desde digamos desde el ajuste de enero de dos mil dieciocho el el gobierno anterior hizo ajuste todos los generos y ajuste hasta perdón hasta enero de dos mil diecinueve perdón hasta enero de dos mil veinte donde dijo no eh yo me estoy yendo no voy a hacer ajuste no sé no voy a hacer malo de la película activo paela más allá de lo que eh eh si uno suma los veinticuatro meses de inflación y suma los ajustes de las empresas públicas eh sumado de los dos ajustes el de abril y este eh a mí salvo el servicio de internet que sí está por arriba de la inflación el servicio de internet sí está claramente por arriba de la inflación los otros no me dan ninguno por arriba de la inflación eh me dan en la mayoría de los casos más o menos alineados con la inflación y en otro caso bueno el gasol no 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 aumentó nada en todos estos veinticuatro meses eh la nafta aumentó hasta alguna vez eh la electricidad está muy alineada con la inflación el agua muy alineada con la inflación eh eso para hacer el ejercicio de ponerlo en términos de inflación que después de hacer la intervención para no 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 alargar mi lista quiero explicar por qué creo que no es lo más razonable no es lo más indicado medir estas cosas por inflación no es como las debemos medir de todos modos el comunicado el comunicado de presidencia pone el énfasis en 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 el factor inflación en en que estos ajustes están por debajo de la inflación y acá tenemos entonces eh Agustín a partir de lo que acaba de señalar eh dos maneras de hacer los cálculos no porque tú estás considerando inflación en un periodo largo desde enero dos mil dieciocho no decías desde desde enero dos mil diecinueve perdón de enero dos mil diecinueve hasta diciembre dos mil veinte estás haciendo los cálculos con con la evolución de esa inflación y de los ajustes que ha habido en el periodo eh en cambio en cambio Santiago hacía otro eh otro cálculo tomaba como base el último ajuste de las tarifas en abril y entonces veía cuál había sido la inflación desde ese momento hasta fin de este año lo mismo que hacía el contador ferreri temprano en la en la entrevista él decía la inflación de abril a noviembre ha sido cinco con treinta y uno sumémosle la de diciembre que seguramente va a implicar una baja entonces digamos que vamos a estar en el orden de cinco por ciento del periodo abril diciembre bueno sobre ese número parece claro decía ferreri los ajustes están arriba algo por arriba o igual en el caso concreto de UTE UTE tiene un ajuste que está igual a la inflación de de estos de este periodo los demás eh los demás entes aumentan más que eso bueno tenemos un problema entonces metodologías distintas para sacar conclusiones sí 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 con el con la metodología si tomamos desde abril para acá si da básicamente los combustibles no bueno el gasoil no porque no aumenta y el resto de las cosas da básicamente vamos a ver cómo cierra ahora diciembre que tenemos que ver el mes de diciembre que todavía no cerró pero que genera la inflación es muy baja ehm da básicamente eh eh vamos a hacer de 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 algo menos de seis puntos y tenemos ajustes que van entre cinco y siete eso es una inflación en línea y la luz y el super gas sería lo que lo que estaría apenas por arreglar y y lo que tenemos que no nos podemos olvidar es que tuvimos un ajuste eh eh en abril yo no recuerdo la discusión cómo se argumentó porque al final lo que lo que lo que si 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 ni en eso lo lo eh admito cualquier comentario preciso eh en lo en abril cómo se ajustó que claramente se ajustó bastante por debajo de la inflación de los quince meses porque si 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 esto si tomamos bien es que bueno en abril el ajuste había sido bastante por debajo de los quince meses eh más alineada con la inflación de los doce meses bueno ahí estuvieron las dos intervenciones de Santiago y de Agustín los economistas eh puede este debate volverse mucho más largo y quizás más pastoso quizás más complicado en la medida que continúe la danza de números a ver eh otro otro tipo de enfoques Teresa el tuyo si yo en realidad voy a tener voy a hacer un enfoque distinto ¿no? soy socióloga además lo de los números si bien también es lo mío no como los economistas gracias a Dios eh pero de todos modos este creo que me parece que hay algunas cosas yo voy a mirar desde otro lado voy a mirar primero de que tenemos las tarifas más altas de toda América Latina o sea pagamos la luz el teléfono todo mucho más caro que en cualquier otro país de América Latina no voy a comparar con el mundo voy a comparar con América Latina proporcionalmente lo que se paga es mucho más alto y eso no lo digo yo lo dicen las estadísticas ¿está? y eso no viene de ahora viene de antes ¿por qué? y bueno entre otras cosas según me han explicado porque las empresas públicas tienen que aportar a rentas generales incluso ahora una de las explicaciones que se dio en torno a por qué este se hay una parte que se está renunciando entre comillas al aporte de rentas generales yo me pregunto ¿por qué el bolsillo de la gente de todos los días en sus hogares tiene que estar pagando a rentas generales? sinceramente yo me lo lo que pienso como socióloga no tengo más remedio que pensar que el mes que viene familias que ya están muy castigadas muy castigadas por toda esta situación que estamos viviendo que ya venían castigadas porque no vamos a decir que la pandemia lo que hizo fue ya agudizar una situación económica compleja este van a tener que gastar más dinero todavía estar cuidando cada vez más que si prenden la luz que si se calefaccionan o se enfrían que si bueno porque acá incluso bueno yo celebro que no cobraron no aumentaron el gasoil pero digo la electricidad y el super gas es lo que más consumen las familias y entonces este la pregunta que yo me hago es estamos en condiciones de aumentar un 1% o lo que sea más allá de la inflación o no en un país donde en el bolsillo de la gente pesa mucho lo que se paga en las tarifas públicas muchísimo yo cada vez que comparo estando acá por ejemplo en argentina lo que se paga aún con los reajustes que hubieron en la época de macri ahora ni la sombra ni la sombra de lo que proporcionalmente significa el gasto en las tarifas públicas en uruguay con lo que significan acá cecilia entonces tú por dónde iría realmente me parece que ese es un tema de fondo y si ese es un tema que yo creo que hay que debatir porque hay que volcar a rentas generales un superávit de las empresas públicas que lo ponen los bolsillos de todos los uruguayos agustín asiente como que entiende que sí que esa es una discusión pertinente pero falta cecilia a ver si desde mi punto de vista nadie está de acuerdo nunca con una con un aumento de las tarifas o sea vamos a partir de la base sería sería tonto decir bueno si estamos de acuerdo bueno en realidad creo que obedece a una razón de necesidad de cómo funciona nuestro estado que sí tiene que tener una revisión profunda de hecho el frente amplio cuando fue gobierno también cuando era oposición no estaba de acuerdo con el aumento de las tarifas y cuando fue gobierno lo tuvo que aumentar lo mismo está pasando ahora no es lo mismo tampoco hablar de tarifas que hablar de impuestos estamos hablando de cuestiones diferentes por eso a veces cuando se habla de la parte del discurso político me parece que que hay que separar eso creo que la señal de no de no aumentar el gasoil ha sido una señal importante sobre todo para no solamente para los sectores productivos sino para el aumento que eso acarrea después en todo porque cuando se aumenta el gasoil termina aumentando la verdura termina aumentando el pan termina aumentando todo este de mayor manera por lo tanto desde el punto de vista que yo lo veo que que obviamente tengo un ojo más no tengo un ojo económico para nada tengo un ojo más bien político entiendo que eso dentro de lo malo que es el aumento de las tarifas porque la situación actual ameritaba quizá que el estado pusiera énfasis en la ciudadanía y me parece que ahí es donde donde se puede hacer una una crítica importante y no estoy hablando de si inflación sí o inflación no sino que hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto que decía teresa no hay cantidad de gente que hoy está colgada de la luz bueno seguramente a partir del mes que viene va a haber más gente colgada de la luz y eso es una realidad nos guste o no nos guste es lo que pasa y lo mismo la insuficiencia en el tema del agua y la necesidad de mucha gente estamos en verano además siempre pasa lo mismo esto esto ha sido recurrente en enero el pueblo uruguayo pobre porque parece que a veces no no empezamos con la vulnerabilidad y todas esas palabras que son más lindas acá tenemos unos niveles de pobreza importante y el pueblo uruguayo pobre en enero sufre el tema del aumento de las tarifas de la luz y del agua en cuanto al caso específico además que tiene que ver con la pandemia a mí me parece bien inoportuno que lo que más se aumente es el tema de la internet porque hoy estamos prácticamente dependiendo de eso para el trabajo para la conexión con los seres queridos hoy hay mucha gente que están sufriendo trastornos mentales por este tema de la reclusión y es verdad y no hay que negarlo porque es así lo vemos hasta en nuestros amigos y en nuestras familias y el tema de tener un internet y que te aumente en un 9.5 la verdad que termina siendo este una cuestión que me parece que no la no la vieron bien por lo tanto este si bien uno puede entender la necesidad del aumento de las tarifas uno puede entender eso creo que no era el momento creo que que bueno tendrían que haber este sopesado otro otros intereses en este momento y otra y otras necesidades no solamente las del estado sino la de la gente que está pasando muy mal hay un nivel de desempleo tremendo no se no se generó sólo con la pandemia ya venía de antes y esto lo que va a generar desde mi punto de vista es una gran informalidad una informalidad en los sistemas para conectarse por la gente no puede estar desconectado de la luz del agua y hoy tampoco de internet que pasó a ser lamentablemente una cuestión básica también de todas las casas perdón quisiera una pequeña intervención totalmente de acuerdo con lo que plantea cecilia con el tema de internet digo yo me lo comí ahora cuando hablé de la luz y de y del super gas pero si tiene toda la razón en este momento para la salud mental de la gente es fundamental a propósito de intervenciones anteriores vienen comentarios de oyentes que dan la pauta de la complejidad de este debate la complejidad de estas decisiones de ajuste de tarifas no por ejemplo porque las empresas públicas tienen que este depositar trasladar a rentas generales todos los años determinada cantidad de dinero que en definitiva pone la gente preguntaba teresa y bueno contesta martín desde la audiencia entre otras cosas por el déficit de la seguridad social hace unos minutos estuvo la entrevista con la comisión que está estudiando la reforma del sistema y quedó claro allí por ejemplo el dato 11 puntos del producto van a pagar seguridad social o apoyar sistemas de seguridad social desde el estado hay que tener en cuenta eso decía otro oyente dice que la comparación con argentina es prudente mencionar que argentina tiene todas las energías propias en su territorio y además un mercado interno de 42 millones de personas eso lo plantea raúl ignacio dice como complemento ojo buenos aires a cada rato tiene apagones sufre apagones estivales producto de años de desinversión y manejo político de las tarifas no bueno sí miliano pero nosotros ahora una de las cosas importantísimas que hizo el frente fue reformar la matriz energética nosotros exportamos energía eléctrica argentina entonces por qué razón tenemos que pagar la luz tan cara bien se nos va a ir larguísimo este tema tenemos que ponerle en este momento un redondeo por hoy y por lo tanto vuelvo a los dos economistas a ver el santiago a ver muy cortito nada más yo vuelvo al punto este de la desilusión sí a ver si las autoridades actual a ver cuando comparamos con los 24 meses en diciembre de 2018 antes del ajuste de enero del 19 delgado había dicho que había que bajar 10% la tarifa eléctrica de UTE que había margen que sobraba margen para bajar 10% la tarifa eléctrica cuando se aumentaba se argumentaba de que bajaba por la inflación incluso que cuando se mostraban las series de tiempo largas de los 15 años de gobierno del frente que las tarifas habían bajado en términos relativos o sea que habían en el largo plazo de todos los gobiernos del frente se habían abaratado en términos relativos o sea que siempre habían que aunque no siempre todos los años aumentaron por debajo de la inflación el aumento había sido de los precios más altos que los que los servicios públicos se decía de que eso era tarifazo entonces yo lo que digo es la inconsistencia es demasiado grande si habían dicho que iban a seguir la política del frente amplio que la sigan en serio o sea que hagan una serie larga y que la baja que aumenten por debajo de la inflación efectivamente durante los cinco años de gobierno que era lo que decían que era tarifazo antes o sea pero que lo hagan bien o sea hacerlo mal y todavía encima cuando lo hacíamos nosotros decir que eso era tarifazo me parece que eso a la gente la desilusiona la decepciona y le hace mal a la política en el largo plazo dicho esto que es que son presos de sus palabras y sus posiciones yo creo que las empresas públicas tienen que tener otro marco para definir sus sus tarifas y en eso vamos a estar de acuerdo probablemente con agustín que no son necesariamente siempre mirar la inflación sino mirar la estructura de costos mirar la evolución y fijarse parámetros de eficiencia contra los cuales digamos compararse para también tener estructuras de costos razonables que eso habla mucho a los problemas que hablaba teresa de que en algunos casos se han mejorado y se ha avanzado mucho y en también es una mala noticia de que los planes de inversión de las empresas públicas para este quinquenio son realmente chauchas y palitos que también eso va a afectar en el mediano plazo en la reducción de las tarifas estructurales que que requiere también el el uruguay y el último comentario miliano nada más que la intendencia montevideo si hizo un esfuerzo con el boleto para para digamos facilitar el uruguay productivo digamos que toma un mes para ir a trabajar durante todos los días de la semana y hizo el esfuerzo de bueno ver la situación hasta abril para poder ver me parece que eso es interesante más porque ahora no sólo hay que mirar la inflación sino que mirar el salario que ya no aumenta como la inflación o más como pasaba antes sino que en general salarios y jubilaciones van a estar cayendo en poder de compra en los años por lo menos en el año próximo y seguro en el año que transcurrió si esa fue la otra noticia de ayer incluso se dio después de la difusión de los ajustes de tarifas de empresas públicas no carolina con se convocó una a una conferencia de prensa en la intendencia y dio a conocer que el precio del boleto en el transporte colectivo de montevideo no aumenta siguen cambiados hasta el mes de abril incluso dijo que eso tiene un costo para la intendencia de montevideo de 70 millones de pesos de subsidio adicional quien estaba hablando recién en ese punto del del ómnibus me pareció muy acertada la medida de no aumentar este creo que el tema de la de la de la movilidad es realmente en y está estudiado a nivel a nivel mundial que la nivel que la como de la movilidad comunitaria que implica el tema del ómnibus por ejemplo en otros lugares se hace a través de otros medios este de transporte realmente dinamiza la economía por lo tanto me parece que es muy importante que no se haya hecho ese aumento incluso también digo vamos a decir las cosas como son creo que políticamente lo hizo yo que sigo mi humildad política cosé lo hizo perfectamente no porque agarró y y de vuelta dobló la apuesta este parecido a lo que hizo con el tema del coronavirus este de vuelta poniéndose en ese escenario es que de del debate desde el punto de vista político y además bueno vamos a ser sinceros el caso ahí no aguanta y obviamente que los ómnibus no andan en nafta andan en gasoil o sea que tampoco están estaríamos hablando de de una gran diferencia así que quería hacer esas puntualizaciones sobre sobre el tema del boleto agustín tú también breve y cerramos dale dos dos comentarles uno de uno de la coyuntura y otro del tema de fondo que recién comentaban de la coyuntura sólo un yo lo que tengo que decir como un poco discrepando capaz que con con cecilia sobre todo es yo creo que en esta coyuntura y en esta situación en esta situación regional mundial en esta caída de la economía mantener las tarifas no aumentar las tarifas no es una buena política porque implica una rebaja de tarifas para todo el mundo para mí que yo sigo con mi trabajo que no tuve en particular la afectación con el tema de la pandemia voy a pagar el caso del supergás que ya se hace más en el tema del supergás yo cocino con supergás y y me calefrancio con supergás y tengo supergás subsidiado y claramente no soy el objetivo que ANCAP quiere subsidiar creo que en esto hay pérdida de eficiencia por ese tipo yo creo que es mucho más razonable ajustar las tarifas por los costos y enfocar los recursos en que los necesitan vía asignaciones familiares vía duplicación de las tarjetas uruguay social vía seguros por desempleo flexibles creo que hay que focalizar no hay margen para políticas genéricas de beneficios en ese sentido creo que hacer otra cosa no me sirve y lo después del tema de fondo creo que lo que lo que hay es una reforma de las empresas públicas pendientes el uruguay dio un tiene laudada el tema de la propiedad de las empresas públicas el uruguay quiere que las empresas públicas sigan siendo públicas creo que eso está laudado y no está en cuestión hoy en día no lo pone en cuestión el gobierno no lo pone en cuestión casi nadie si hay la gestión de las empresas públicas como la gestionamos creo que hay mucho para hacer hay un documento que firmamos con algunos colegas a principios de este año sobre estos temas sobre cómo los las tarifas las que no las pueden aplicar las propias empresas pero tampoco el poder ejecutivo las unidades reguladoras tienen que ser mucho más fuertes en ese sentido la look da buenas señales de fortalecer las unidades reguladoras que cuando un monopolio claramente en un monopolio la empresa no puede fijar el precio sea público privado no importa que sea en ese cual la lógica en estos casos una unidad reguladora como sólo usé que la uséa pero mucho más fuerte con mucho más peso para para imponerles el peso a las empresas eso no está eso no está no existe en uruguay tenemos que ajustar los precios mucho más por los costos que por la inflación que por 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 la necesidad de recaudación y cierro dándole la razón a lo que sea teresa en uruguay utilizamos las empresas públicas para recaudar eso es espantoso eso está mal eso es hasta regresivo el punto de vista limpio de los impuestos hay que recaudar con impuestos se recauda con impuestos y las tarifas públicas están para otras cosas no están para recaudar creo que en los ajustes anteriores muchas veces se ajustó por sobre los costos con ese afán en este caso creo que es una lógica de sobrevivir enseguida cambiamos de tema venimos a la agenda política político partidaria ya menos económica digamos pero antes les paso una buena noticia acá volvió a llover en montevideo en el centro de montevideo se largó de nuevo y ya tiene un aspecto mucho más interesante la forma en que cae el agua en que cae el agua